Ella me dijo que cuando me oye le daño la mente Y es que yo canto reggaetón pero lo hago diferente Soy culpable que usted se enamore, así lo piensa la gente Dicen que solo escucha mi voz y se le va a los inocentes Si pide reggaetón te lo daré, con música te conquistaré Juro que te curaré y al igual que tú no te abandonaré Si de reggaetón te lo daré, con música te conquistaré Juro que te curaré y al igual que tú no te abandonaré Chico tú dáselo, lo que te pida tú dáselo Pero tampoco sea mala chica, compláselo Chico tú dáselo, lo que te pida tú dáselo Pero tampoco sea mala chica, compláselo Si pide reggaetón te lo daré, con música te conquistaré Juro que te curaré y al igual que tú no te abandonaré Si de reggaetón te lo daré, con música te conquistaré Juro que te curaré y al igual que tú no te abandonaré A través de una canción yo me robo su corazón Y hago que pierda la razón Cada vez que la conquisto uso la imaginación De mí se enamora porque es diferente de mi reggaetón Trataré y lo que me pidas te daré, sin conocerte yo te amaré Entrando en tu cuerpo yo aventuré Que ambos no estamos lejos del placer Si pide reggaetón te lo daré, con música te conquistaré Juro que te curaré y al igual que tú no te abandonaré Si de reggaetón te lo daré, con música te conquistaré Juro que te curaré y al igual que tú no te abandonaré Es mi reggaetón, es mi reggaetón Y lo que me pidas, si da, si lo que me pidas, si da Reggaetón, reggaetón, reggaetón Te lo daré, te lo daré Te lo daré, te lo daré Reggaetón, reggaetón Te lo daré, te lo daré Te lo daré Te lo daré DJ Nelson el flow El papa del reggaetón Presentando a Papi Willow Esto es reggaeton Del bueno mami Boy Wanda Chosen Fume New Generation Durán The Coach Leader Wizard Mercenario El rey del marroneo Nosotros tenemos la patente Del reggaeton O sea que Nosotros somos los originales Y tú la copias OMB Papi Willow Dímelo Pero tampoco es que Boy Wanda